Ya estuvimos en África viviendo 30 días con una tribu. Este es mi último día en África. Desde que llegué, las cosas no han sido fáciles. Ojalá, espero, sean amables porque es difícil, ¿no? Alejados de toda modernidad. Ahora vamos por una experiencia totalmente opuesta. ¡Bienvenido a Londres! Dejaremos a Londres, una de las ciudades más caras del mundo. Pero sin dinero. ¡Ya tomo su hambre! Sin tarjetas de crédito. ¡Stole many a man's, sold of faith! ¡I was round when Jesus Christ had his moment of doubt! ¡No pon la cámara aquí, man! ¡Ok! ¡Yay! ¡Yay! ¡Fuck out! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuck out! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Move! ¡Ok, ok! ¡Ey! 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 ¡Easy! ¡Easy, man! ¡Easy, easy, easy! ¡Easy! Por pura curiosidad voy a preguntar cuánto cuesta un taxi de aquí al centro. Son aproximadamente 20 kilómetros. ¿Un taxi? Sí. Esa es la segunda salida, a la derecha. ¿Qué es la tarjeta de crédito? ¿Qué es más caro, el taxi o el tren? El taxi es más caro. ¿Más caro? ¿Cuánto? 60 lbs. ¿No se puede pagar sin cash? No sé ahora. 91 lbs, 95 lbs. 91, 91 libras. Muchas gracias. ¡Noventa y un libras! ¿Hacemos cuentas? ¡No! 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 Por lo menos este león aquí me haría un poquito de frío porque estamos a casi 12 grados en Londres. ¡No! 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 ¡No!